Muy bien, las dos chicas cantarán una estrofa cada una y después el estribillo dúo. Así que el público votará con un aplauso. Entonces, ¡empieza el desafío! Mientras algo me hablo de ti, mientras algo crecí en mí, encontré las respuestas a mi soledad. Ahora sé que vivir es soñar. Ahora sé que la tierra es el cielo. Te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo. Te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos. Te quiero, te quiero. No sé si hago bien, no sé si hago mal. No sé si decirlo, no sé si callar. ¡Gracias!